Buenas, vamos a Comparsa de Iguales, mi premio de carnaval romano mundial de Comparsa, vamos a cantar de pectorio, esperamos mucho, ¿vale? ¡Aplausos! Buenas noches Flotando por la inmensidad, en este viaje que hago, me pongo a imaginar Explorando nuevos mundos, he venido, niña, a sobrevolarte Aunque se trate de un viaje de altura, nada me impide mirarte Ay, mira que ese conquistador, no dejo de sentirlo en carnavales Pero no hay vértigo, son tus rincones, que me hacen cada día mirarte Aventurera, maña, aventurera, carnaval, aventurera que hago, así quiero libertar Aventurera, niña, de Mérida, quiero Y aquí va en la altura, los vientos no paran de azotar Y todo se mete a donde los golpes de aire que te quiera amar Viento de norte con tus aires visigadas Con tu aire musulmán Pero el viento que más azotar Es tu aire romano imperial Viento de norte con tus aires visigadas Con tu amor tienes que aprender tu vuelo Medita que llegue a carnal Aprende a ponerte ese distal Y a tu vida me colozan Tienes que aprender Tienes que aprender como yo A volar Aprende a ponerte ese distal Aprende a ponerte ese distal